Yo te doy la enhorabuena por el gusto que has tenido vivan los hombres rumbosos que presumen de apellido es el doble más bonita de lo que yo imaginara además es señorita y lo llevó escrito en la cara ¡Qué diferente mi Ciro! Titanita canastera, piedra de todos los caminos Maldito sean mis labios por los besos que te di Maldita sea la hora en que yo te conocí Permita a Dios que te vea y recancela el saguán y que nadie te socorra con un cachito de pan De cuida serrano, de esta cuentecita en paz quedaremos Arrieros somos y tarde o temprano en el caminino nos encontraremos Te vas a quedar reinando en mi cliso de gitana y te irás enamorando de la noche a la mañana Tengo que verte pidiendo cariño por mis lumbrares y yo decirte riendo ándame y que Dios te ampare El día que tú te muera Voy a poner por Sevilla Luminaria y bandera Maldito sean mis labios por los besos que te di Maldita sea la hora en que yo te conocí Permita a Dios que te vea y recancela el saguán Y que nadie te socorra con un cachito de pan De cuida serrano, de esta cuentecita en paz quedaremos Arrieros somos y tarde o temprano En el caminino nos encontraremos Maldito sean mis labios por los besos que te dijeron